Barbecue, el temido jefe de las bandas del G9, se enfrenta a un ataque sorpresa por parte de la policía haitiana. La PNH ha planificado un ataque al bastión del líder más temido y el más visible de más de 300 bandas que hay en Haití. Jimmy Cherisier ha respondido con un fuego cruzado que ha dejado el saldo de múltiples heridos muertos de ambos bandos. ¿Qué ha pasado? Que en las últimas horas, como se da el apresto ya para la designación de un nuevo primer ministro, al que de antemano Barbecue ha dicho que no van a reconocer que ningún resultado que sea emanado de la injerencia, como le llaman estos grupos de estructuras criminales, estas bandas en Haití y sectores políticos y empresariales también, ya han adelantado que la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia, Canadá y cualquier otro país no tiene por qué opinar en las decisiones de Haití. Y obviamente todo esto para buscar que el control político establecido, si se convocan o no a elecciones, quien sustituye al renunciante primer ministro de facto, Ariel Henry, sean ellos quienes puedan tener el control. Este comité presidencial que se designó en la CARICOM, en esta reunión de la Cuenca del Caribe, ha tenido el rechazo de plano y la respuesta ha sido el incremento de la violencia en Haití. Por fin, y hacía mucho tiempo, paradójicamente incluso ni siquiera durante los dos años y tantos de mandato del primer ministro Ariel Henry, en sus mejores momentos de control político en este país, se había tenido la manifestación de algún tipo de ofensiva que buscara neutralizar a las bandas. Ahora, precisamente, se planificó un ataque sorpresa que generó múltiples bajas en el entorno de Barbecue y con ello también buscar darle una respuesta a estos criminales que horas antes habían perpetrado un asalto al Palacio Presidencial de Haití tratando de tomar la sede presidencial. Fue un ataque fallido. De la misma manera también el grupo del G9 liderado por Barbecue atacó el ministerio, las instalaciones del Ministerio de Justicia. Allí también fueron enfrentados y repelidos por la Policía Nacional haitiana. Son buenas noticias. Generalmente, todos estos ataques son exitosos para el lado de los criminales y bandidos de estas pandillas. Ahora se ha reforzado, se han tomado medidas luego del precedente, el nefasto precedente del asalto a la principal penitenciaría, a la cárcel de Puerto Príncipe. La capital haitiana está sitiada por estas bandas, reitero, este ataque en horas de la madrugada del día viernes ha generado un saldo indeterminado de muertos, tanto de las pandillas como de miembros de la Policía Nacional haitiana. Hace unas 72 horas incendiaron la casa del jefe de la policía haitiana y bueno, todas las alegaciones diplomáticas prácticamente han comenzado a evacuar, a sacar a su personal administrativo, consular, el personal no esencial, como se le llama oficialmente de territorio haitiano. Estados Unidos, a propósito, y esto de alguna manera u otra también siento un precedente, ha dicho que no va a evacuar a los ciudadanos estadounidenses que se mantienen aún en Haití, que no tiene plan de evacuación de emergencia, pero ha estado insistentemente pidiéndole al gobierno norteamericano que salgan de Haití. Ya sabemos que creó el Departamento de Estado en días pasados una especie de puente aéreo con helicópteros para sacar al personal de su embajada. República Dominicana, por su parte, ha dicho que los consulados en Haití están todos cerrados, que no hay operaciones consulares, que los consules no están en Haití. Evidentemente, como una respuesta a los cuestionamientos que le hemos hecho los medios de comunicación y los expertos que analizamos este tema de Haití, de que cómo es posible que tengamos nosotros la legación diplomática, la embajada dominicana funcionando en Haití, cuando se supone que hay un bloqueo migratorio desde el punto de vista de los acuerdos que fueron un fracaso de cara a la crisis de la construcción del canal sobre el río Masacre. El canciller Roberto Álvarez ha dicho que no hay personal consular trabajando en Haití, que lo que sí está abierto es la embajada dominicana. Es importante, y solo voy a dar una pincelada por un tema de un compromiso de Estado también, es importante que la embajada dominicana siga abierta porque hay trabajos de inteligencia, trabajos de inteligencia que son vitales para la seguridad nacional de República Dominicana. Por lo que, dejándolo hasta ahí, ustedes son inteligentes, evidentemente tenemos que pensar más allá de lo ordinario, que no quede ningún dominicano civil, ningún funcionario que no sea inminentemente necesario, es lo adecuado. Pero hay un nivel de inteligencia, de reportes, de trabajo, de contactos, que República Dominicana no puede perderse esa oportunidad. Quiero en este momento recomendarle a GBC, GBC la farmacia de todos los dominicanos, 20% de descuento a partir de 300 pesos en todas sus compras, más de 127 sucursales en todo el territorio nacional. Por acá está el libro de un servidor, Busca Esta Obra. Si usted quiere entender el conflicto de Haití, hay un capítulo dedicado por entero a ello, en la Plaza de la Bandera y el derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción. Es un resumen de corte histórico de todo lo que ha pasado en el ámbito social y político en los últimos 50 años en República Dominicana. Analizo también países como El Salvador, Nayib Bukele, el tema de Nicaragua con Daniel Ortega, Cuba, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, los movimientos pendulares en América Latina. Así que si usted está en la región, puede ordenar, comprar nuestro libro en Amazon. De la misma manera nos puede escribir si quiere que se lo enviemos a cualquier parte del planeta, desde República Dominicana, este número que le comparto y desde cualquier parte de la patria. Dígame de dónde nos ve a propósito de qué municipio, provincia, paraje, de qué barrio conecta con el demócrata. Mire, a partir de todo este tema de Haití y de este asalto fallido, es un muy buen augurio. Pienso que sin dudas hay que fortalecer a la policía haitiana. Hay muchos policías, más de 11.000, que se han quedado desatendidos, sin armas, sin apoyo logístico, sin recursos, sin liderazgo. Yo pienso, y es mi visión, que es un error solo apostar a la misión que va a liderar Kenia. Fíjese que eso es una traba judicial, una traba política, traba de presupuesto, cuando qué vienen, qué no vienen. El propio Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha tenido que referirse desde Jamaica, cuando participó en la reunión de Karikon, diciendo que Kenia, que el presidente keniano le había dado las garantías de que iba a participar. Van a llegar los policías kenianos, pero ni 400, ni 600, ni 1.000 policías kenianos van a poder pacificar Haití. No conocen la cultura haitiana. No le va a ser fácil, no van a encontrar el respaldo de un pueblo, porque Haití ha sufrido intromisiones, invasiones, misiones de paz, que lo han dejado peor que cuando han llegado. Han violado a mujeres embarazadas, a niñas, a adolescentes, han llevado la malaria, el cólera, el trauma que ha provocado las distintas invasiones. Invasiones estadounidenses, invasiones francesas, inglesas, españolas. Haití ha sido uno de los pueblos, junto con República Dominicana, vea, mire qué cosa, ¿no? Tanto Haití como Dominicana somos de las naciones que más hemos tenido que luchar, y enfrentar invasiones militares de naciones externas. Luego, ya en tiempos democráticos en Haití, para garantizar, defender la continuidad de Jean Bertrand Aristide, René Prival, de Martelly y de Jovenel Moïse, incluso antes del asesinato, en Haití solamente han completado su mandato cuatro presidentes electos democráticamente, sin contar lo cerca de las décadas que Papadoc, Duvalier y Baby Doc, su hijo, llevaron a cabo una de las dictaduras padre e hijo más sangrientas de toda la humanidad. Es decir, algo indescriptible. Muchas misiones de pacificación han costado cientos de miles de millones de dólares y cientos de miles de vidas de hombres, mujeres y niñas haitianas. Y fíjense que el resultado ha sido muy pobre. Ese trauma, esas malas experiencias, son las que evidentemente plantean el augurio de un rechazo generalizado de parte de la población haitiana. No porque estén a favor de las bandas, sino porque la experiencia histórica no ha sido buena cuando se han enviado soldados de Senegal, de Nepal, de los cacos azules, de la misión de cerca de 13, 14 años de la minustad en Haití. Fue un desastre y Haití terminó peor en corrupción, en contrabando, en narcotráfico. No voy a decir ni estoy diciendo que el narcotráfico, el crimen y la debacle de la nación haitiana se debe a Naciones Unidas y a la minustad. No, pero llegaron con unos niveles de criminalidad y años después, cuando les tocó salir, fue todo un fracaso porque Haití se quedó peor que como lo encontraron estas misiones. Por lo que hay una élite, un liderazgo político, empresarial y la generalidad del pueblo haitiano no cree ni ve con buenos ojos esta misión de pacificación de Kenia. La policía keniana es una policía que tiene un precedente con el conflicto que tiene Kenia y Somalia de ser una de las policías más corruptas. Lamentablemente es la realidad, más donde mayor se violan y donde menos se respetan los derechos humanos es en Kenia de la mano de la policía keniana. No lo digo yo, lo dice el alto comisionado de Naciones Unidas del ACNUR. El propio alto comisionado que le entra a República Dominicana, que nos cuestiona, es paradójicamente quien ha dado el informe de que la policía de Kenia es de las más corruptas y violentas del planeta. Entonces, mandar esa policía a Haití con un pueblo que tiene una mala experiencia, con una banda muy bien armada, con una élite política y empresarial dentro y fuera de Haití que es cómplice de las bandas porque su gran negocio es que Haití no se pacifique, que no se restablezca el orden de Haití. ¿A qué hay que apostar? ¿Cuál es mi propuesta? Vamos a fortalecer la policía haitiana, vamos a darle poder a la policía de Haití, programa de formación, de entrenamiento, que si se hubiese iniciado hace un año, un año y medio, ya estuviera dando resultados. Tenemos cerca de un año y medio esperando la misión de pacificación, que antes faltaba la aprobación del Consejo de Seguridad, se reunió el Consejo de Seguridad, se aprobó la resolución, después de aprobada faltaba el presupuesto, nadie lo quería poner, buscaron el presupuesto. Luego vino el impedimento judicial de grupos de oposición política en Kenia, que atacaron el envío, había un tranque, ahora se resolvió el tranque, ahora el problema de que no hay quien reciba la misión en Haití, entonces se puede avanzar bastante. ¿Por qué no crear un ejército haitiano? Junto con la prioridad de convocar elecciones, debió organizarse una estructuración con un diseño arquetípico propio de las condiciones de guerra. Haití está en una guerra civil, reclutar, pagar, Haití no tiene empleo. Yo le aseguro que si se lancen a Haití un programa para que cada miembro de un ejército haitiano que combata las bandas va a ganar 800, 1.000, 1.500 dólares mensuales. Óigame, se arman, aplican más de 2 millones de haitianos que no tienen que comer, que no tienen armas, que los están matando. Hay una gran cantidad de jóvenes, de hombres y mujeres haitianas y haitianos que han visto cómo le han matado su esposa, su esposo, cómo le han quemado su casa, que estarían dispuestos a dar su vida de gratis por Haití. ¿Por qué no se le convoca, no se le entrena? Y desde Estados Unidos se está saliendo la mayor cantidad, una cantidad inimaginable de rifles AK-47, M-16, de toda tecnología. Y esas son las armas que salen de la Florida y le llegan de contrabando a las pandillas. Entonces apostemos a un ejército regular, entrenado en Haití. Apostemos a una policía haitiana que aunque cueste seis meses, un año, que es mucho tiempo, pero no va a ser más tiempo que el que tiene Haití sufriendo las bandas sin ningún avance. No sé qué piensa usted de esta propuesta de un servidor y sobre todo de esta situación de cómo, a pesar de no tener armas, ni condiciones financieras, ni ningún tipo de apoyo, ni liderazgo político, la Policía Nacional haitiana acaba de darle un mensaje contundente a Jimmy Cherisier. Evitar que tomaran el Palacio Presidencial es un éxito en medio de la nada. Evitar que tomaran las instalaciones de los principales ministerios, como el Ministerio de Interior y de Justicia. Si ese policía se fortalece, puede lograr grandes cosas en Haití. ¿Qué piensa usted de esta propuesta y de esta situación? Ahora le toca a cada uno de ustedes, como siempre le digo, les leo. Bendiciones.